Hoy abrimos una caja misteriosa de Temu Hola Boni, hoy estoy super super emocionada porque en esta ocasión vamos a abrir una caja misteriosa de Temu Sinceramente Boni, yo sé que este video nadie lo pidió porque ahorita andamos con todo lo de Sanrio Pero se me hizo bastante interesante Boni porque ustedes saben que hay muchísimos artículos en Temu Entonces dije chica mira, que tal que abrimos una caja sorpresa de todos sus artículos Porque si tú aún no has visto Boni en especial de abriendo cajas misteriosas de Sanrio No te lo puedes perder, te voy a estar dejando aquí el primero que hicimos que fue Sinamorol vs Kurumi El video Boni está increíble, sé que les gustó muchísimo y a partir de ese video hemos estado haciendo otros capítulos Te los voy a estar dejando aquí arribita en la cajita de descripción para que no te los vayas a perder porque están excelentes Están super divertidos, tan divertido Boni como el video que se viene porque se viene bastante cosita Boni Y les estaba diciendo que admitía que la verdad nadie lo pidió que esto es completamente una idea que dije mira chica hay que hacerlo Porque yo sé que estaban esperando que salieron por aquí en los comentarios Pero sigan comentando Boni aquí abajito en este caso que productos de Temu les gustaría que pidiera próximamente O si quieren otro video como este abriendo una caja misteriosa en donde no sé que artículos vengan en la caja Entonces Boni se viene un video bastante bueno, quédate hasta el final Por supuesto si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Boni no te olvides de suscribirte a mi canal por favor En el botoncito que está en la parte de abajo También dale like al video para que así a más personitas le llegue este video Y esperemos a que termine de hacer mi mamá La ricoda Ahí está haciendo una rica salsa Y bueno Bonis ahora sí vamos a empezar Para los que no saben que es Temu Boni Temu es una tienda en línea que vende artículos de todas las categorías que te puedas imaginar Y lo mejor es que ahorita por el Black Friday tienen toda la tienda con muchísimos descuentos Así que vayan a darse una vuelta Ya saben que como siempre les voy a estar dejando por aquí mi cupón de descuento Para que lo aproveches, lo que dices, hagan las grandes compras Boni Igual ya saben que tengo varios hauls de la tienda Así que les voy a estar dejando esos videos aquí arribita Y también en la cajita de descripción Lo primero que viene por aquí Bonis es una caja Siento que ya llegó a Navidad Tigrita es una caja Viene por aquí caminando como que ¿Qué llegó chica? ¿Qué llegó? Dinos, dinos, súbete chiquito Hermoso ¡Es un pis de gatito! Bonita 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 ¿No te gusta esto? Ah, es que se fue por la caja ¡Ay, qué bonito! ¡Es un llavero! ¡Oh, ya! Él quiere siempre con el que juegan los demás ¡No, no, no, no! ¡Bec! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Pechan! ¡Uy! ¡Estiramiento! ¡Tú puedes, Pechan! ¡Fighting! ¡Ese no está creyendo! ¡Kikiki! ¡Kikiki! ¡No, no tiene un ojo! ¡Que si estoy roto! ¡Tú Kiki me mordió! ¡Oh, no manches! Parece que está volando esta rosa. ¡Es un remolino! Me encanta como se esconde El helicóptero Como una canción esa Parece que está haciendo un baile en las sábanas Ay, se la atrapó Ay, mira, la atrapó Bonita Sama Que nos estás viendo desde ahí arriba Bonita Sama Vean, este viene como con una protección De unicel Ay, ¿quieres ayudarme, tigrito? Ay, perdón, me están echando ¿Y luego tú te gusta el cartón? Vean Este, Bonis, es un huequito Le parece un recipiente Para que coman mis gatitos Vean, está bien bonito Es una florisita Súper 10 de 10, Bonis Este recipiente, la verdad Me encantó Ya se va después de comer Escuchamos tu felicidad, Pechita Son unas pijamas ¿Qué? Ay, Bonis, las pijamas siempre se agradecen Yo, miren La más cómoda de dormir Creo que con este, la más fresquita de dormir A ver, vamos a ver Es un set de tres pijamas ¡Qué bonito! Vean Ay, se ve muy fancy, Bonis Se ve como muy elegante Está linda Está súper linda, Bonis El shortcito Uy, muy lindo Vean Está bastante bonita, Bonis La tela es delgadita Es fresquita Me gusta porque estira A mí no me gustan esas pijamas, Bonis Que siento como que no me puedo mover Porque yo me estoy volteando siempre Y en cuanto a la talla, Bonis Es una talla L normal La verdad que son fieles a la talla Eso me gustó bastante No viene reducida Esta estira también mucho Es lo que les digo Que me gusta que estire Porque si no estira No hay comodidad ¡Uuuu! Yo ya estoy viendo aquí a Bonis Algo que me está gustando totalmente Y ustedes saben que De repente ya anduve Haciendo un pedido La vez pasada Como de cositas de cocina Que di uno que era como Plástico grueso Pero no resistió, Bonis Llegó roto Entonces, miren Ustedes me mandaron uno de goma Y lo amo Lo amo Lo estoy llamando Y seguramente Los voy a estar utilizando mucho Ya me vi Cuando esté de hielo Plástico, plástico Vean ¡Ay! ¡Qué bonitas! Este kit Boni Viene siete piezas Cuatro grandes Y tres chiquititas ¡Oh! Nunca había tenido chiquititas Bonis De que para el corrector Yo creo, ¿no? De que acaba La primera que contiene Es una forma clásica Después Dos con uno De los lados planos Y la otra Que tiene un corte En forma de una gotita Y ya las otras tres Son minis Usualmente Siempre que utilizo Una esponja Boni Primero la mojo Para que absorba el agua Se esponje Y así me quede Un acabado más natural Pero las de este kit Le salió un líquido Y esto La verdad Nunca me había sucedido antes Así que Por seguridad Preferí no probarlas Boni ¿Qué es? Si sienten Vean Aquí vienen unos stickers Que se pueden utilizar Tanto como para crear un look Ya sabes Boni Con maquillaje O Para pegarlas en el cabello Dice aquí ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Tirin! ¡Guau! A mí me encantan Este tipo De calcetitas Que son como Térmicas De peluchito No sé Boni Es para invierno Esta es una deliciosa No ya la quiero de guante Está muy rica ¡Ay! Sí, está bien calientita ¡Jijiji! ¡Hola! Las pestañas ¡Ay Bonis! Este pestañón Se ve muy natural ¿Eh? ¡Guau! Este es ¡Ay! ¡Me encantó! Es como una caguerrita Boni ¿La puedes recorrer? ¿O la puedes hacer Un poquito más corta? Yo creo que a esta altura Me gusta ¡Ay! También para ir al tianguis De cachacharear Boni Una de estas Me encanta Me gusta porque La puedo mantener enfrente Está bien bonita Boni Está súper Súper linda La bolsa Me encanta Por el tamaño Aquí cabe fácilmente Tu celular Tu monedero Si usas tarjeta Llaves Perfume Es un buen tamaño ¡Uy! Y me gusta porque Por la parte interior Es este tipo de tela Intermeable Me gustó Me gustó bastante Eso sí Está un poquito delgada La tela También saben que Eso es lo que viene Sencillo Boni La parte de ¡Ay! Se me fue el nombre Las cintas La parte de las cintas Si vienen un poquito De baja calidad Más si las vas pasando Como para acá De que Como que Siento que va Como que Raspando la tela Ténganlo Muy en cuenta Boni Con este bolsito ¡Chachán! ¡Ay! Muy fancy También está ¿Sabes qué es Boni? Es una lonchera Ya que la estoy viendo bien ¡Esta! Sí está haciendo Un 10 de 10 Para mí Ok De No Aquí hay que caben Unos dos toppers Esos sí Van a tener que ser Toppers Un poquito Rectangulares Para la Y tiene una parte De su interior Boni Que supongo que es Para que se mantenga A la temperatura Adecuada Por la parte de atrás Trae un zipper Y por acá también El siguiente Boni ¡Ay! También vienen Varios paquetitos Aquí adentro Voy a agarrar Así una laza Este que me siente Como muy Muy pachoncito Este Boni Es ¡Es un gorrito! Ahorita para el invierno Boni La verdad es que Me cayó Excelente Porque De hecho se los voy a traer Esto lo tengo aquí El gorrito Que también les mostré En el video pasado Lo he estado utilizando Casi todos los días Porque he estado haciendo Un friazo En mi tijuana Boni Que digo Como es que ya Hace tanto frío Tan pronto Pero la verdad Está riquísimo Súper calientito Y también lo es Boni Es bastante grueso La calidad Si considero Que está mejor La de este gorrito Que el que dejé yo Y es que acá te venden Bonis El diseño El diseño De que te va formando Como unas orejitas De gatito Y aquí Este es como Un gorrito Como clásico Y me gusta Que no se ve chiquito Boni No se ve reducido Siento que es bastante Estirable Así que Nos puede quedar a todos Porque no me gusta Que estén muy chiquitos Bonis Porque siento que me queda Como un 8 ¿Saben? Así Como que no Se queda la forma bien Y este sí Estoy segura Que lo va a dar Porque ya desde Que lo tengo en mis manos Se ve grandecito Se ve un tamaño Correcto Luego quedamos Por aquí Este o las bolsitas Voy a agarrar este Se siente como Si fuera un slime Uy Ok Si es bien Como un recipiente Ay parece como un playdoll Ok Lo abrimos Ve ¿Saben que son Bonis? Ay como se llaman Estas de Para colocar la base O polvo Ay son aplicadores Esponjitas Estas sí las recomiendo Bonis Son muy suaves Pachoncitas Y me gustó El acabado Aunque hubiera quedado mejor Si me hubiera preparado Antes la piel Ya sabes Bueno y tu rutina De skin care Junto con esto Hará que tu piel Se vea increíble Me gustaron Iba a agarrar la bolsita Pero sentí lo mismo Yo dije ¡Có! 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 ¡Órale! Otro aquí Bonis Pero este No te lo mandan Como en recipiente Ok Se siente bastante similar Pero ¿Saben qué? Les recomiendo más este Bonis Porque como viene en su plástico Hace que no se dañan las esponjitas O sea Llegaron intactas Perfectas Pero estas sí siento Que llegaron aplastadas Como de todo lo que viene en la bolsa Ok Vamos con el siguiente Este Viene bastante protegido Bonis No sé qué es lo que sea Son unos cuadritos Se me cayó Lo que venía de protegido En el empaque Bonis Se fue al caño Perdón Oigan Pues muy resistente esto Porque no le pasó nada Bonis No se rompió Viene perfecto Uy Vean Está muy fancy Es una paleta de maquillaje Bonis Bastante bonita Entonces Y unos más aquí Será que son los mismos Ay mira Sí Ay sí A ver A esta Llegó rota Ay Dios mío Cuidado con La pedida de maquillaje Bonis Pero todas las demás Al parecer Llegaron bien O será que no Vean Esta otra Llegó intacta Está bien Ay tigrito Ya se fue Hasta arriba Y tenemos otra por aquí Ay que esta también llegó bien Ay Es diferente esta Vean Está bien linda Súper cute Se había perdido una Bonis Estaba hasta el fondo Y vean Ay amé Ya sé que es este Bonis Es un kit Para pintarte la carita De que Para Halloween Por eso vienen las brochitas Estas brochas Bonis Súper recomendadas Son 10 de 10 Las he utilizado Para pintar en camisas Con pintura textil Pintura acrílica Y nunca la he utilizado Y nunca la he utilizado Como tal Para la cara Pero supongo Que han de ser Magníficas Porque para hacer trazos Bonis Se van ahí ando Ay no Bonis Yo esto lo voy a guardar Para el próximo año Para hacerme los grandes looks Oigan Bonis Creo que ahora sí Eso fue todo Por el video de hoy Estoy demasiado emocionada Ay no voy a poner a jugar Ahorita con mis gatitos Con sus juguetitos Que llegaron Sus ratoncitos De hecho ya vino A cara de Bumpy Como chica Entremos en esto Así que Bonis Espero que hayan disfrutado Muchísimo el video Que les haya gustado Por supuesto Ya saben Que si ustedes quieren Que hagamos otro video Abriendo otra caja misteriosa De Temu Háganmelo saber En los comentarios O si les gustaría Que pida personalmente Los artículos Ya saben Que yo hago Todo lo que ustedes quieran Bonis Estoy enteramente A su disposición Así que Ya saben Díganmelo En los comentarios Y bueno Bonis Ahora sí Nos vemos En un próximo video Nos vemos Bye Los amo Con todo mi corazón Así Bye